¿Qué tal amigos? Espero se encuentran muy bien y pues hoy la información que les traigo es sobre Galilea y su esposo, pues al parecer se irán del país para comenzar a vivir en otro. Y si eso es así, ambos deben dejar sus trabajos. Por ahí hay un dicho que dice que cuando el río suena es porque piedras trae y sin más que decir, bienvenidos a un nuevo video en Famous Klaus Up. Según ya Galilea Montijo y su esposo habrían dejado por completo sus ocupaciones y estarían buscando irse a Estados Unidos. Todo esto se debe y comenzaron muchos rumores debido a la renuncia de Fernando Reina a su cargo como tesorero municipal en el Estado de México y la presunta renuncia de Galilea Montijo al programa matutino de Televisa Hoy, donde ha trabajado durante muchísimo tiempo, ya ese trabajo era como parte fundamental de su vida. En el caso de Fernando Reina, presentó su renuncia a tan solo dos meses de que terminara su cargo como tesorero del municipio de Atizapán de Zaragoza, hecho que levantó muchas dudas. Algunos comenzaron a preguntarse si estas renuncias trataban o se debían a alguna relación con la presentadora Inés Gómez, pero fue la misma productora de hoy quien habló con los medios y al respecto y afirmó que ambos dejaran México según lo que habría dado a conocer Andrea Rodríguez, quien además explicó la ausencia de la conductora los últimos días en el programa. Galilea ya habría conseguido trabajo en Estados Unidos, pero algo que sí quiso dejar muy en claro, para que las personas y los medios no estuvieran diciendo cosas que no son, buscándole la quinta pata al gato. Es que su salida no es por estar involucrada con los inconvenientes legales que sobrellevan en estos momentos y con los que están lidiando Inés Gómez Montt y su esposo. Al parecer Gali estaría conduciendo el teletón en Estados Unidos, pero bueno, muchos dirán que no tienen nada que ver con lo de Inés, mientras que por otra parte hay otros que dicen que sí y que ella se va es por algo, que nadie deja un buen trabajo porque se quiere ir y ya, algo pasa. Además hemos escuchado que ellas han tenido una gran amistad, casi que son como hermanas y vemos los lujos que tenía Inés, lujos que compartía con su comadre Galilea, que además que presumía en sus redes sociales y debido a esto la gente se ha encargado y se ha tomado el tiempo de salir a investigar mucho más sobre Inés y el estilo de vida que llevaba. Aunque al principio nadie notaba nada extraño pues ahora todos se imaginan cosas hasta de lo más mínimo que sea de Inés y algo que tiene impresionado a la gente es la colección de bolsos que ella tiene que según expertos de moda se puede valorar en más de 3 millones de pesos, nada más cuenta con uno que se considera el más caro del mundo, así que se podrán imaginar. Pero bueno, aún ni Galilea ni su esposo han aclarado o afirmado lo que se está comentando así que no hay por qué sacar conclusiones tan rápido. Esperemos para ver qué ocurre. Si te gustó el vídeo del día dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de facebook, todos los días estamos subiendo contenido en nuestro canal. Gracias por llegar al final, esto fue Famous Claws Up, nos vemos en un próximo video.